El Gobierno de España, a través del Ministerio de Defensa, procederá a lo largo de la mañana de hoy a desarrollar la instalación del Hospital de Campaña en las zonas sanejas al Hospital General. Una infraestructura que dará cobertura y ampliación al Hospital de Segovia con alrededor de unas 120 camas y que permitirá que los pacientes segovianos se queden en casa. Es una necesidad para atender a los segovianos y las segovianas y desde aquí, desde la subdelegación del Gobierno, apostamos por atender las necesidades de los segovianos y de las segovianas y enviamos en este momento un mensaje de cariño a todos los que se encuentren hospitalizados o en sus casas. Un abrazo muy fuerte y ánimo para todos.